Muy buenas vecinos de Pincho City, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Cities Skylines Y comenzamos este nuevo capítulo con un precioso amanecer sobre nuestra preciosa ciudad Así que vamos a ponerlo en marcha al juego Ahí está amaneciendo sobre nuestra city Y en este capítulo vamos a crear un nuevo polígono industrial por este lado También vamos a empezar a mover las bombas de desagüe Y lo vamos a subir por aquí arriba Más que nada para intentar aprovechar esta zona Y que los residentes no vean un río lleno de mierda No estamos en la época de los 80, 70, incluso 90 Que estamos en los ríos llenos de mierda Ahora hay mayor conciencia, o por lo menos por aquí se ha limpiado la ría Y nada, vamos a ver como nos salen nuestras obras de ingeniería Y también, porque estoy viendo que la zona de tráfico, hay bastante tráfico por aquí Y muchísimo tráfico por aquí Con lo cual para esto haremos alguna solución Buscaremos alguna solución Que eso lo veremos si se puede en este capítulo De momento Vamos a comenzar a crear una pequeña rotonda Eh, perdón Vamos a sacar una salida desde esta rotonda Que sería por aquí Si no Ahí, exactamente Sería por aquí Vamos a hacerlo de 10 unidades Como siempre Eh, no Ay, puesto de tierra Aparte que estaba mal colocada Otra vez Volvemos De 10 unidades Y Si nos deja Que no nos va a dejar Porque el juego es así de Chulo chulo Que sería hasta aquí Diría yo No sé si esto son 10 unidades Pues sí Ahí ya está Y vamos a hacer lo propio Por aquí Y ha hecho lo que le ha salido de los mismísimos Cuyons Así que Lo eliminamos Y volvemos a crearlo Vamos a ver Esto ha quedado un poco raro Sinceramente Vamos a buscar alguna forma de sacar una línea recta De alguna forma se podrá sacar Digo yo Vamos a ver Vamos a eliminar esto Y vamos a intentar sacar la línea recta De algún De alguna forma Que sería Por ejemplo Entiendo que Que así podría ser Una línea recta Y esperemos que sí Pues nada Eliminamos este trazado Y a ver si esto son 10 unidades No Son 13 Vaya, vaya, vaya Aquí no hay playa En teoría Esto no está recto Lo tendría que venir por aquí Vamos a ver si De alguna forma Lo pudiéramos Y o pudiésemos Tendría que venir recto hasta aquí Odio esto No llega a engancharlo A ver si De esta forma Aunque sea Lo dejamos por aquí El cursor Y lo intentamos Llevar lo más recto posible A ojo De buen cubero Que en mi caso Es muy mal cubero Vamos a ver Si Lo logramos De alguna manera Yo creo que así Quizás Y vamos a ver Cómo conseguimos Que sean sólo 10 unidades De bajada Sería por aquí Entonces tendría que llegar hasta aquí Pues nada Así lo vamos a hacer De esta forma Un poquitín chabacana Lo que hay que hacer Para intentar Que sea esto más recto De lo normal A ver Esto tendría que venir por aquí Y esto por aquí Y luego ya cambiamos los sentidos Como deban de ir Pues tampoco Esto lo hemos dejado Más para acá Que para allá Así que se borra Y se vuelve a colocar No hay mayor problema No Esto sería por aquí Ahí está Ahí Ahora ya Creo que sí Entiendo que sí Que debería de ser así Y si no Pues Lo dejamos así Es perder el tiempo A lo tonto Vamos a hacerlo hasta aquí Vamos a tener Una pequeña curva Por ejemplo De 5,5 Ahí no estaría mal Y esto vamos a hacer Parecido Si le ponemos recta Mejor Ahí Y quizás Un poquitín menos Yo diría que así Esto lo ponemos Para este lado Y tendría que venir La carretera Por aquí Así que vamos a dejarlo Hasta aquí Y que nos sirva Más o menos De guía Y ya he cogido Más el asfalto No sé yo Si esto va a quedar Muy bien Pero bueno Bueno No No me mola Como ha quedado Pero tampoco Me preocupa mucho Esto así Y asado Y bueno Pues más o menos Y a partir de aquí Ya sí que pondremos La zona industrial Así que vamos a ir a por ello Y esto Tendría que bajar Hasta aquí Que serían 5 unidades Y como siempre Pues colocamos rotonditas Que si no Esto no sería España No sería una ciudad española Y aquí plantamos rotondas Hasta en Cualquier sitio Ahí está Bien Aquí Perfecto Esto por aquí Hacemos otra recta De 5 unidades Ahí Y completamos ya La rotonda por fin Aquí Y aquí Ya tenemos Colocada la rotondita Pues nada Vamos a tirar Ahora recto Unas cuantas Unidades Así Por ejemplo Quizás 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 40 Esto no sé Qué coño es Que hay aquí Madera Ah pues sí Alguien ha dejado ahí Madera Pues nada Esto lo ponemos Por aquí No Serían 5 unidades Me queda un pelín Cortito Mira mal que tenemos Pasta en el ayuntamiento A ver si nos deja Ahí está Y vamos a dejar Una distancia de 10 Serían 20 Y nos hemos quedado puertos Somos cojonudos Haciendo números Cálculos Y demás Para hacer Nalia Así que Esto irá por aquí Y esto sería la mitad Entiendo Y vamos a hacer lo propio Con otro por aquí Ahí Perfecto Quizás Dejaremos aquí Un hueco Para hacer un empalme O una salida directa Hacia esta autopista Pero de momento Nos conformaremos Con que tengan Solo una salida Que sería Esta de aquí La que hemos colocado aquí Esta iría Por este lado De momento Lo vamos a dejar así Luego ya veremos Si tenemos que Modificar Las direcciones De las calles Y esto Vamos a dejar También 5 Quizás Sí ¿Por qué no? Vamos a ampliarlas A 5 Y esto Sería para el sentido Contrario Ahí, ahí Ahí Y allá Y así vamos a dejar La estructura hecha 5 también Unidades Hacia Mierda Me he pasado Subimos un poco más Hasta aquí Ahí Y esto por aquí O quizás Esto lo podríamos Convertir ya En rotonda Antes de nada Pues eso es lo que Vamos a hacer Así que Borramos Esta parte De las intersecciones Esto no Pero esto Sí que lo vamos Lo vamos a borrar A ver Cómo lo podríamos Hacer Serían de 5 Unidades Con lo cual Esto tendría que venir Hasta aquí Pues nada Sería hasta aquí Esto Esto por aquí Y hacer Otra rotondita Hemos plantado una semilla Y hemos colocado la rotonda La ciudad necesita más energía Vamos a ver cómo está esto Hay apagones Seguramente Ahí están los apagones Pues nada Vamos a comprar Una central eléctrica Y en este caso Vamos a poner Una central nuclear Mira tú por dónde Aquí al lado En este lado La pendiente Es muy pronunciada Nos dice No le gusta Que con lo que hemos Quizás se ha aprendido Este juego de Fukushima Y ha dicho que Mejor al lado de un río O de algún sitio Que tenga agua Mejor que no Pues la colocamos aquí Bienvenidos al siglo XXI Ha tenido la valentía De considerar la energía nuclear Como una opción Bla 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 Por supuesto Que sí Y al que no le guste Que coja Y se vaya a una ciudad verde A una Ciudad green Porque a mí me mola Porque necesitamos Energía Y la nuclear Es la única Que de momento No se puede dar Ese servicio Así que así Se va a quedar Esto lo vamos A llevar La electricidad Que produce Nuestra pedazo De central Y donde La podemos subir Quizás Quizás Hacia el otro polo industrial Pues vamos a Poner por aquí Vamos a intentar Llevarlo hasta aquí Por ejemplo A ver A pegar el salto Pegamos el salto A la autopista Lo ponemos por aquí Y ahí está Hemos unificado La central nuclear A ver este iconito Que nunca lo había visto A ver que puede ser No hay suficientes Compradores Bueno Pues nada Ya aparecerán Digo yo Y si no Pues que Que os jodan Pues nada Continuamos Con Este trazado De rotondita Cinco unidades Por aquí Cinco unidades Por allá Terrenos De momento No vamos a comprar Terrenos Esto Asado Con la ensalada Y Igual podríamos Así Y yo creo que De aquí a aquí Pues ya está Bien hecho Bien construido Ahí perdón Que me da A ver Esto así Así Y asado Bueno pues ya tenemos El nuevo polígono industrial Vamos a pintar El distrito Lo vamos a poner así Por aquí Que cubra la central nuclear Ya que entra dentro Del distrito Y esto lo podríamos nombrar Esto lo hemos Polígono industrial Polo sur Pues este A ver como lo podríamos Nombrar Polígono industrial Pues de momento El río De momento Hasta que se me ocurra Algún nombre mejor Vamos a poner Este nombre tan Rebuscado Y nada Vamos a Poner aquí Industria Como si no hubiera un mañana Así Esto lo vamos a pintar Por aquí Esto por aquí Y esto lo vamos a dejar Por si hay que poner servicios Y para empezar Para no variar Van a empezar Ah bueno Está conectado Así que no hemos dicho nada Y a la espera De que empiece a A venir industrias A venir nuevas empresas A este lado Del polígono Y vamos a ver Cómo podemos hacer Con el tráfico Que tenemos aquí también Que tenemos bastante tráfico Este también Así que quizás Vamos a A montar De primeras Lo que vamos a hacer Es en la rotonda Vamos a colocar A cambiarla A tres Carrilazos Ahí está Creo que ya están todos Vamos a comprobar Que el juego No nos ha puesto A ninguna intersección Rara Intersecciones Ningún semáforo Extraño Ni cosas extrañas No Es todo abierto Vamos a comprobar Cómo están Las líneas Pintadas Vale Perfecto Está bien Sí Podría valer Y demás Vale Me gusta Cómo lo ha dejado Este no me gusta Tanto Aunque esto cambiará No os preocupéis Vale pues Vamos a hacer ya Lo que estábamos Pensando hacer Ahí va la policía En busca de algún malhechor Y es simplemente Mandar a freír puñetas Este tramo Y a mandar a freír puñetas Ahí Vamos a volverles locos A los ciudadanos Este tramo Lo vamos a quitar Y ahí Perfecto No tiene Así que Vaya un pelín De tráfico Que hay por aquí Bueno De momento Lo vamos a dejar así A ver Ahí está Y vamos a hacer Lo que ya tenía pensado Una solución Que Que luego Nos lo comentó Un suscriptor Elibango Así que Eso es lo que vamos a hacer Y si la gente se queja Si nuestros ciudadanos se quejan La culpa Va a ser tuya Obviamente No mía A ver Vamos a intentar Que sea lo más Corto 9 No deja Este espacio ya está usado Pues nada Va a tener que ser de 9 Y Se ha comido la torre de alta tensión Pues Mira tú que bien Así que vamos a tener Vamos a poner esto Lo vamos a sacar de momento por aquí Aunque sea temporal Así Y vamos a seguir Para adelante Como los de Alicante A ver si me deja Ahí está Este vendría Hasta aquí Y Subiría Superficie No Más atrás Sería aquí ¿Verdad? Ahí Ahí Eso es Vale Perfecto Pues vamos A colocar La carretera Un segundito Que llaman al teléfono Y ahora volvemos Bueno Pues ya estamos de vuelta Vamos a ponerlo en place Y vamos a ir Hasta Epa Que me paso Hasta Aquí Entiendo Y esto Subirás Ah mira aquí si son 10 unidades Tócate los pinos reales A ver si Nos deja Aquí nos dice que en Anay De la China Aquí tiene que ser 9 Pues bueno Lo vamos a dejar en 9 Y quizás Para igualar Ya que eso Yo quiero igualarlo todo Que quede bien Toro Toro y toro Como dice aquel Ahí Perfecto Perfecto Pues nada Vamos a poner Este que tendría que venir Hasta Aquí Entiendo Ahí está Perfecto Y nada Vamos a terminar de unificar Esto por aquí Ahí está Y esta Y esta Carretera Por aquí Por aquí Por aquí Hasta aquí abajo Y Me imagino Que Lo que hará O lo que esperamos Es liberar un poco Todo este trazado Hemos vuelto a colocar Esto mal No me mola Que quede así Así que vamos a poner Pausa el juego Bueno no Vamos a dejar que salga Esa furgona Ahí está En pausa Y Vamos a eliminarla De nuevo Pues vamos a ello Esto por aquí A ver Hola Esto se ha quedado O me estoy equivocando Ah pues esto va bien Hemos borrado A lo tanto Bueno Oye Son la cosa De De la vía Aquí parece que no ¿Verdad? Mirando desde aquí Parece como que no Me estoy volviendo loco Así que Como me estoy volviendo loco Esto serían Ahí nueve unidades Entiendo que ahora Sí que debería de Quedarse igualado Bueno En fin Ahora entiendo que sí ¿No? Está igualado Por ambos lados Bueno en fin Igual es que estaba viendo mal O lo que sea Pero bueno Y eso está mal conectado Ya empezamos Claro está al revés Esto es para el sentido contrario Ahí está Y esta rotonda También la vamos a convertir En una rotonda De tres carriles Así 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 Ya está Con ensaladas También Y esto Así Por ejemplo Quedaría bien Bien Recto Tal, 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 tal Vale Pues Vamos Así Yo creo que Evitaremos algo de tráfico Por este lado Esperemos Y Aunque luego de aquí Sacaremos O intentaré Sacar No sé yo Si esto Tampoco está Muy para allá Bueno Eso luego ya Lo quitaré En cámara Aunque en teoría Sí Pero No sé Es como si hubiese quedado Esto así Bueno En fin Bueno Pues sin más Lo vamos a dejar de momento De esta forma Y también sacaremos Bueno Pedazo de amanecer Nos dicen Nuestros usuarios Nuestros conciudadanos Y luego de aquí Sacaremos De alguna forma Pues Salidas O incorporaciones Ya veremos A ver Cómo Aprovechando Esta zona Central Que no tiene Mucho uso Quizás De esta forma O alguna Ya veremos A ver Cómo lo hacemos De momento Hemos puesto esto Para intentar Liberar Tráfico De superficie Aquí Aquí quizás Sería buena idea Hacer algo Parecido O parecido Lo que pasa Aquí va a ser Más complicado Porque no tenemos Construidas rotondas Donde podamos Hacer esta Obra de ingeniería O chacuza O como lo queramos Llamar Quizás en algún futuro Podríamos extender El paso subterráneo Hacia este lado Para la gente Que viene de la autopista Quiere bajar abajo Directo O O quizás De aquí a aquí No sería mala Así igual Una bajada De esta forma Quizás no quedaría mal La verdad Bueno Eso habrá que pensarlo Sí ¿Por qué no? Y vamos a ver Qué es lo que nos pide La ciudadanía Y es que ampliemos La zona comercial Vamos a ver Cómo está esto Bueno Podría ser factible No No sería De momento Ya que esto está todo Ocupado Esto va a ser Nuevas zonas industriales Con lo cual Tendremos que dar El salto Hacia el sentido contrario De la autopista Hacia el otro lado Así que vamos a aprovechar Esta Esta incorporación Esta mega rotonda Y vamos a hacer lo mismo Que hemos hecho Para la autopista Así que Cogemos De dos carriles Buscamos el El este Y lo intentamos ir Lo más recto posible Esto sería 10 Con lo cual Lo podemos dejar aquí Y entiendo Que esto serían Así Entiendo Esto habría que dejar De esta forma Vamos a ver Cómo quedaría Yo entiendo Que así Estaría bien Que por cierto Hemos dejado bien Las conexiones Ahí estaba todo bien Pues Nada Esto lo vamos a cambiar De sentido Así Ahí está Y nada Pues vamos a empezar A expandirnos Hacia este otro lado A ver Ahí Y vamos a hacer De 60 unidades Vamos a hacer ya El bloque completo Este carril Debería ser Para arriba Con lo cual Vamos a poner 5 unidades Vamos a hacer esto De otra forma Un poco diferente Vamos a hacerlo hasta aquí Por ejemplo 5 unidades Subimos hacia arriba Hacia Aquí Entiendo Vale Pues sí Hemos acertado a la primera Pues nada Esto lo borramos Que ya no nos sirve Para nada Y nada Vamos a colocar ya Las nuevas Zonas residenciales Que sería esto Por aquí Este iría Hacia arriba Por ejemplo Vaya por Dios A ver si De esta forma Ahí queda mejor Esto lo podríamos Poner así Y esto Al revés A ver Donde estás Ahí Cambiamos de sentido Cambiamos de sentido Sentido Cambio Esto por aquí Y Por ejemplo Vamos a hacer Manzanitas majas Sería hasta aquí ¿No? Entiendo Vamos a buscar 20 unidades Sería aquí Así Otras 20 unidades Ahí está Esto lo vamos a ir Hacia arriba Así Hacia un sentido Otro sentido Un sentido Sentido contrario Y vamos a hacer lo propio Otras 10 unidades Por aquí Aunque quizás Este tendría que ser Ya en el sentido Contrario A ver si Lo ponemos bien No Aquí no sería Otro más Ahí Perfecto Aquí ya sí Que habría que poner En este lado Bien Esto lo pondremos Así Seguiremos con el orden Establecido Esperemos que no lo liemos Esto por aquí Por ejemplo Así Así Esto por aquí Y esto por acá Vale Pues ya tendríamos Esta nueva Expansión De nuestra Preciosa y hermosa Ciudad Y como podríamos Colocar algo De De comercio Para no bajar tanto Quizás podríamos ponerlo Por aquí en medio Creando otra especie De rotonda De acceso a la autopista Pero eso será Un poco más adelante O quizás por aquí No sería Hombre Pues igual no es mala idea Poner todo esto Como zona comercial Y que vaya hacia arriba Pues mira De momento me ha gustado La idea Esto 82 y pico Nos dice Y vamos a ver Lo vamos a hacer también En bloques pequeños Este por aquí Y este por aquí Este en teoría Es hacia arriba Así que vamos a tener Que crear otro bloquecito más A ver Este tendría que ir Hacia arriba Este hacia abajo Por aquí Ahí está Este tendría que venir Desde aquí Entiendo No Tampoco Vaya por Dios Desde aquí Ahí está Y esto Desde aquí Vale Pues así podríamos poner Aunque sean bloques pequeñitos De zona comercial De baja densidad Vamos a hacer Tiendas normaluchas De barrio O normalitas Y vamos a extender Y vamos a extender La red de cañerías Hasta aquí Vamos a extender La siguiente Hasta aquí Y esta también Hasta aquí Ya tendríamos Ahora tendremos que llevar La corriente eléctrica Y esto va a ser Un pequeño problema A ver donde podemos sacar La red Pues desde aquí Mismamente Y se acaban los problemas Vamos a ver si Nos deja Así Y lo vamos a traer Hasta aquí Y vamos a empezar A pintar Zona comercial Aquí 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 Y aquí Y zona Mega residencial Esto lo vamos a dejar Para parque Aquí Aquí Bueno vamos a pintar Todo esto Y aquí Para otra zona De parquecitos Para que se diviertan Los ciudadanos Que están en este lado De la city Vaya por dios Esta es Inclinación Demasiado Nos dice el juego Dice que enan hay Pues vamos a cambiarlo De posición Y Tampoco nos deja Por aquí Pues vamos a buscar Otro tipo de parque Aunque sea Más pequeño Y más guarrindongo Vamos a ver Que ya se me ha olvidado Lo que he pintado Y lo que no he pintado Este lo pondríamos Aquí Por ejemplo Y han empezado A construir Donde les han salido Las pelotas Y se quejan De que no tienen Electricidad Pues es normal Que no tengan Corriente eléctrica Porque se han puesto A construir Donde les ha salido De los huevos Ahí está Ahora ya sí Ya tienen electricidad Estos ceporros No No entiendo Por qué no sale Ahora sí Ah vale Se ha comunicado ahí Y esto Vamos a colocarles Una clínica Por ejemplo Vamos a colocarla Por aquí Por ejemplo Una estación De bomberos Vamos a ver Donde lo podríamos colocar Esto no sería Mal sitio Una estación O una comisaría De policía Podemos colocar Por aquí A ver Algún sitio Que cubra Toda la zona Esto por ejemplo Vamos a colocar El colegio De la zona Del distrito A ver Donde podríamos Ponerlo Sin que afecte Mucho Pues igual Aquí De momento Va a ser solo Colegio No vamos a poner Instituto Aunque ya lo pondremos Y A ver Vaya es de noche Ya no veo Tres en un burro Vale Esto quedaría Sin pintar Sin pintar De momento Lo vamos a dejar Así Sin pintar Han sido Unas vacaciones Fantásticas Gracias Hasta el año Que viene Bueno Pues Algún turista Que le ha gustado Nuestra ciudad Entiendo que sea Un turista No creo que sea Un vecino Que haya ido De vacaciones Aunque nunca Se sabe Y Pues Yo creo Que esta parte Está bien Esto habrá Que moverlo De sitio Nos lo vamos A llevar A este lado De aquí Para intentar Limpiar Así que Vamos a hacerlo Eso si Lo vamos a poner En pausa Porque si no Se nos va a quejar De que La red de destrucción De aguas No funcionará Pues Es obvio Vamos a ver Donde lo podemos Llevar Que no de mucho Por saco Por ejemplo Por aquí Este lo vamos A trasladar Lo mismo La vamos A trasladar A ver Donde no se peguen Por aquí Madre mía Si que tenemos Mierdacillas De estas Otra Por aquí Otra Más Por aquí Ahí vamos A seguir Esta Por aquí A ver Ahí Esta Aquí Mismamente Joder Todavía nos Quedan Un montón Madre mía Si que había Si Esta por aquí Esto ya lo iré Cambiando Pondremos Las Creo que había Otras por ahí Que Despachaban Más agua No sé Creo que Me estoy Llevando Las Las bombas De agua Tiene toda la pinta Si Si Ahí está De noche Como no Se ve Tres en un burro Pues es lo que tiene Que no veo Vamos a ver Cuál es la siguiente Madre mía Si es que me he llevado Todas las jodidas bombas Madre mía Eso me pasa por hacerlo Con nocturnidad Y Con alevos Con alevosía Ahí está La otra Que nos la llevamos De excursión Ahí está Esta también Ya decía yo Que eran demasiadas Digo joder Si tantas no había puesto Esa ahí Y esta ya sí Que sí Nos la movemos Nos la llevamos En principio Esto ya estaría todo Ahí está Pues nada La unimos Con cañerías Aquí 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 Y aquí Y la unimos A la red principal Y en teoría No No están Unidas Por la energía eléctrica Ahora Sí que sí Y las Bombas de agua Están unidas Y ya que estamos Pues vamos a unir Esto aquí Para que llegue A la cañería Principal Y vamos a parar La pausa Vamos a ver Si nos ha quejado El sistema de aguas No Perfecto Ahí está Echará la mierda A partir de aquí Y esto se irá Limpiando Según vaya pasando El cauce del río O la corriente del río Mejor dicho Y nada más Vamos a dejar Este capítulo Por aquí Con una Pequeña ampliación Que hemos hecho La creación De una zona O soterramiento De una de las avenidas Principales No soterramiento Porque sigue estando La otra carretera Por arriba Aunque Igual la soterro Y dejo como camino Pequeño caminito O alguna gaita Ya veremos Pero tendría que sacar Accesos y salidas Por aquí Y no sé yo Si poner rotondas Bajo tierra Es lo mejor Que puede haber Pero nada Eso ya Lo iremos viendo Y nada Pues vamos a dejarlo Por aquí Como he dicho Muchas gracias por verme Y hasta un próximo capítulo